Muchas gracias, buenas noches, la verdad que un gusto enorme volver a Maipú, alguna vez viví en este lugar y la verdad que acompañar un amigo, un cantor joven que uno comenzó a ver como soñaba, hoy un locutor, un conductor, un hombre dedicado a la actividad, a la cultura en su pueblo, en el sudeste, con la herencia y además, buena persona bajo el escenario. Así que el aplauso es para Ángel Faría, claro. En el mes del payador, que vamos a estar el 23 de julio celebrando por aquella querida payada entre Juan de Nava, payador uruguayo y Gabino Seiza, payador argentino, celebrada en la República Oriental del Uruguay precisamente, por eso fue ganador Gabino Seiza y por eso se celebra aquí el día del payador el 23 de julio. Llegar a esta sala con antecedentes de ancestros italianos para presentar el canto nuestro, el primer vocero de la patria, el primer periodista que fue el payador. Y que le da la responsabilidad de presentar al hombre del lugar, a ese hombre joven que conocimos, jinete cantor, con muchas ganas de encarar la vida como la ha encarado seguramente, ganando aplauso, conquistando el corazón en diferentes escenarios del país. Buen cantor, buen payador, buena persona y además, buen relator de jineteada. Señoras y señores, fuerte el aplauso, Gustavo Aviso, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por permitirme compartir otro año más este encuentro de payadores, arte por el que he luchado mucho, parte de mi vida, y orgulloso de que lleguen compañeros, Ángel que sabe de las andanzas muchas mías, que bueno, por suerte digo, con esos 14 años, como lo dije en otra oportunidad o algunos menos, iba a pedirle permiso a la madre para que me acompañara por los caminos, buena menor, y bueno, él le puso armonía a lo que modestamente hicimos en muchos lugares, aprendió y le conté todas las peores. Le digo, las mejores te las vas a llevar por delante, Ángel. Te voy a contar las peores para que no te doyla tanto un montón de cosas. Espero que le haya servido algunos consejos a este paisanito, y que presentó un proyecto por lo que en alguna oportunidad yo quería o pretendía por respeto a mis compañeros que tienen que llevar un jornal cada uno de ellos, como yo me llevo cuando voy a la casa de estos amigos, o a los pagos. Y bueno, Matías dijo que sí, así que vamos a aplaudirlos. Bueno, gracias Matías, muy amable. Y lo que cumplimos algunos años, se nos da por elegir algún temita de que ya estamos doblando el codo y todo pasa en la vida, pero cuando uno pudo pasar y hacer más o menos lo que le gustó, un trabajo digno con la guitarra, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Esto es una cifra de Julio Secundino Cabezas, a quien respeto tanto y admiro, porque fue un gran apagreador de jineteadas y que aprendí mucho de él. Cuando ruede a plena luz, cuando ruede a plena luz y me piales los tobillos, he de enrollar los ovillos que tuve en mi juventud. Cuando a un vaguante de la cruz me haga besar la clinera, o cuando ya puerta afuera rando piales esté, como un maula llora de recostado en la tranquera. Cuando el patrón en enero, cuando el patrón en enero, me hace un padrillo habillado, o algún vacuno empastado en el fondo de un potrero. Cuando al niandumas dijeron o le echen mis nianduceras. Cuando llegue a una carrera mal empilchado y de a pie, como un maula lloraré recostado en la tranquera. Cuando al bocán de pavilo, cuando al bocán de pavilo ya no lo pueda trenzar, y en mi guitarra arrancar cifras, mirongas o estilos. Cuando de plano o de filo me machuque en la cesera, cuando a un borrego cualquiera se burla de mi vejez, como un maula lloraré recostado en la tranquera. Cuando tenga que charquear, cuando tenga que charquear un potro crudo en sillao, cuando me quede colgado en los bastos pa' montar, cuando no pueda en la sala nuestra usanza campera, de la aspa una ternera con tres rollos y de revés, como un maula lloraré recostado en la tranquera. Y vamos a invitar también a los representantes que estén presentes, obviamente del Honorable Consejo Deliberante, los concejales de los partidos que estén presentes, si quieren subir al escenario, que vamos a leer esto que nos han enviado y que nos pone tan contentos. Así que bueno, mientras llegan los ediles, paso a leer esto que es bastante largo. Esta es la peor parte del locutor. Pero dice un poquito así. Esto nos han enviado del Honorable Consejo Deliberante, dice Maipú 18 de junio del 2018. El decreto número 1 de 2013 del Honorable Consejo Deliberante que propone la creación del reconocimiento al mérito por el logro cultural. Y en el Considerando dice que el cantautor y payador Gustavo Bello nacido en Maipú, provincia de Buenos Aires, el 23 de diciembre de noviembre, perdón, de 1966, que en muy corta edad despertó su atractivo para cantar y recitar acompañado de su padre. A los 16 años empezó a montar como jinete, haciéndolo hasta el 83, nunca dejando de lado su guitarra, su canto y la payada. Por lo que comenzó a cantar en lugares donde trabajaba o en las jineteadas que frecuentaba. En el año 82, grabó su primer material discográfico compartido con otros artistas de Madariaga, El País, al cual fue el difundido en radios de la zona y comenzaron las invitaciones a festivales. Debido a su calidad artística, ganó el rubro solista surero en Villagese, en la Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho, en el Festival de la Sierra en Tandil y también fue ganador en el Festival de la Cita a la Patria en Bahía Blanca, en Los Toldos General Viamonte y en la Fiesta de Caucho de General Madariaga, entre otros. Incentivado por Carlos López Terra en una actuación, se lo convoca a payar y de ahí en más comenzó a presentarse en concursos de payadores y gana el certamen provincial Atahualpa-Yupanqui en La Plata. Dicho labro le valió para ser invitado al Encuentro Internacional de Payadores en el Teatro Arbear de Buenos Aires, donde se realizó una obra de joráfrica que se titula Octavo Encuentro de Payadores Rioplatenses. En el 94 ganó Precosquín en la sede de Santa Teresita en el rubro Tema Inédito con Triunfo para mi Guitarra, que le pertenece en Letra y Música y en el Festival Mayor fue finalista. En el año 97 gana finalmente Cosquín en el rubro Solista Vocal y en el año 98 participó de un certamen internacional de payadores en el Prado de Montevideo, Uruguay, ganando el primer premio con el jurado compuesto por el recordado Carlos Molina, Aramisa de Llano y Carlos Rodríguez, payadores uruguayos. En el 97 integra el elenco artístico de cultura de la provincia de Buenos Aires, conduce programas radiales desde el año 1998 en emisoras de amplitud modulada y programas televisivos en canal a nivel nacional como Argentinísima Satellital, programa Apuro Sur durante un ciclo de cuatro años y en canal 8 de Mar del Plata. En el año 98 llega a Tokio, Japón, representando a Argentina, también lo hace en Chile, Uruguay y Brasil. Hace años que recorre todo el país actuando con éxito, además es uno de los animadores de fiestas de jineteadas que más convocan en los últimos años. Inclusive en el mes de junio, julio y agosto, desde hace ya años es contratado por el gobierno neuquino para giras a realizarse por todo el sur. Gustavo Avello ha mantenido su carrera artística desde hace más de 25 años. Contando con siete trabajos discográficos, es socio activo de Sadaí, que es del año 97, artista exclusivo de la productora Riendo Coplas de la provincia de Buquén, y ha llevado su arte en los mejores teatros del país, como el Teatro Alvear de Buenos Aires, con colegas payadores, Teatro Colón, con Nelly Omar, en los festejos por sus 98 años, el Teatro de San Martín, Cervantes, en Luna Park, entre otros. Que el Bloque de la Unión Cívica Radical propone reconocer el esfuerzo y mérito de estas personas que a través de la dedicación, en este caso en la rama artística, son un ejemplo para la comunidad, especialmente para sus jóvenes, ya que este camino de esfuerzo y también de sacrificio ha dado sus frutos, pudiendo llevar su arte no solo a lo largo de la Argentina, sino también de otros países. Que esta declaración pretende ser un reconocimiento a la voluntad personal y a la dedicación de Gustavo Avello, pero además pretende estimular a través de él a las nuevas generaciones en la opción por el estudio y el esfuerzo y el trabajo en el desarrollo de la canción y el arte de nuestra tierra. Habiéndose tratado el expediente número 1241-2018 en la sesión del 18 de junio del presente año, resultando el mismo probado por unanimidad. El Honorable Consejo Deliberante de Maipú sanciona la siguiente declaratoria, número 7-2018, artículo 1. El Honorable Consejo de Maipú reconoce el mérito por el logro cultural de Gustavo Avello, quien a través de su arte, ha desarrollado en el canto a interpretación musical, ha desplegado una carrera de importante reconocimiento en el género. Publíquese y notifíquese de la declaración a Gustavo Avello y al Departamento Ejecutivo Municipal para sus efectos. Publíquese y cumplido, archívese. Se firma esto la licenciada María Florencia Echeverri, que es la secretaria del Honorable Consejo Deliberante y el presidente, el escribano Francisco Santarone. Gracias. Bueno, ahí entregan los forzajales, el secretario del Consejo del Consejo del Consejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me parece que me da una que viene bien después de algún tiempo. Uno quizás cuando mueve de casa, como yo les dije, como el año pasado hacía otro tema, de que me acuerdo que... salía con la ilusión, ¿no? O cuando era chiquito tenía ilusión y todo se fue dando con esfuerzo, con lucha, como todos los trabajos. Respeto hacia los compañeros, respeto a todos y, por supuesto, por esto, puntualmente, agradecer a todos los responsables. Sé que desde un primer momento, seguramente Ángel habrá tenido algo que ver, creo yo, por lo tanto, que me habrá escuchado, digo, en los viajes, di una propuesta. ¿Qué te parece, Chessy, esto? Y lo bueno es que se haya sumado todos, todos porque, en definitiva, como recién decía, sin ser muy profunda mi poesía, somos todos de Maipú. Desterremos de cada alma día a día siete letras de egoísmos. Compartamos más porque la vida es corta en estas sombras. Quiero compartir esto porque es muy lindo. Es muy lindo, muy profundo para mí y a veces me preguntaban anoche en Belgrano, así que mañana estás en Maipú y estoy re nervioso porque cada vez que estoy en mi pago me pongo muy nervioso. En otros lugares no. O sí, por la responsabilidad, pero no digo estos nervios especiales. Quiero compartir esto primeramente con mi familia que está por acá. Veo un poco, pero... Bueno, acá, por ahí. Y el culpable total de mi existencia acá, mi viejo, que está ahí. Gracias a mi familia, a todos los que me acompañaron, la vida nos da, nos quita, pero en definitiva estamos por suerte con salud, creo, con un algo de colesterol, pero eso, creo que se va a alejar cuando me vean caminando por ahí. Mirá con quién salgo yo. ¿Cómo soy? Así les digo, gracias Maipú por esto y lo último, estoy orgulloso de haber nacido en Maipú y haré todo lo que más pueda para que cada día se nombre más este pago lindo, que es mi pago y estoy orgulloso de volver y que alguien le siga preguntando siempre cómo te fue. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, por supuesto que importante, bueno, reconocimiento de Maipú, toda la gente que ha trabajado para esto, la verdad, para mí algo que es muy lindo, ¿no? Poder saber de que en los silencios de la vida, en tantas vueltas que uno volvía con la ilusión de, no sé si un reconocimiento, pero sí de esas ganas de la gente, de cómo te fue, de cómo lo decía en el escenario, cómo andan tus cosas, cómo va el trabajo, cómo va esto, cómo va aquello, silenciosamente se ha palpado esto durante tantos años y bueno, ¿qué más puedo decir? No me quedo sin palabras, solamente gracias a todos los que hicieron esto que, bueno, marca un momento importante en mi vida porque yo digo ya con casi 27, 28 años en el camino del canto, de la payada o con lo que hago artísticamente, es más que importante que un pueblo esté reunido, que un pueblo aplauda, que un pueblo esté ahí, como siempre y además todas las personas que, bueno, que en algún momento fue una charla que se ha ido formateando hasta que se plantea en el Consejo Deliberante y agradezco el sí de todos y bueno, seguiremos, seguiremos haciendo lo que sencillamente hacemos embanderando con el nombre de Maipú y como lo dije en el escenario también orgulloso de haber nacido en Maipú y bueno, seguramente hasta mis últimos días seré un maipucero de ley con guitarra gracias por esta inquietud la que acá se ha revelado por lo que me han entregado en mis años dieron luz tuve en la juventud esfuerzo lucha o talento o algo de conocimiento y sin pecar de atrevido estoy muy agradecido a este gran reconocimiento